Ahora sí, diciéndoles a mis hijas que voy a estar marcelo, porque hasta con ellas me lo callé. ¡Ay, cómo! ¡Ay, claro! Pues a mí me dijeron, ¿motis? ¡Motis, motis! Pues motis. ¡Ay, pero qué bonito! Y sobre todo que ahora le estás compartiendo con toda la gente, con tus hijas, que sin duda son gente que amas y que quieres que esté contigo en este proceso. En esta aventura, ¿verdad? Sí, que qué bárbara, mi campo. Triple salto mortal aquí es, mi amor. No te imaginamos pasar de la pasarela a la cocina. Pues sí, de repente se me da estar de ama de casa. ¡Con permiso! ¿Pero qué tal eres? Buena cocinera. O digo, tú que tuviste la oportunidad de visitar muchos lugares gracias a tu carrera. Sí, pero mi cocina es muy sana. Bueno, no digo, valga la redundancia, digamos, más sencilla. No tan elaborada, pero también muy rica. Pero yo estoy dispuesta a aprender, a crear, aunque me tienen las patitas. Pues sí, no importa. No importa. Es aventarse. Sí, claro. Porque esto es una gran aventura, una gran competencia, un gran compromiso. Un gran compromiso con el público y conmigo misma también. Con los chefs, con toda la producción porque estoy muy agradecida siempre con Dios, con ustedes por apoyarme como siempre y por esta gran oportunidad que me ha dado la producción de participar. Y bueno, qué padre, ¿verdad? Es una aventura increíble. Y pues hay que aprender, hay que aprender, chicos. Bueno, yo me gustaría preguntarte, esto te lo pregunto con mucho respeto. Yo sé que a lo mejor siempre te estamos preguntando y preguntando por esta persona. Sin embargo, creo que es momento, digamos, como humano, como ser humano. Yo te lo pregunto como ser humano. Esta situación que está pasando, Andrés García, ¿qué te amerita? ¿Qué te genera, digamos? Porque es una persona que formó parte de tu vida. Y que hoy está pasando por momentos difíciles como seres humanos. Yo creo que a muchos nos dolería. Mira, aquí lo importante es que él está muy bien cuidado por su esposa actual. Y que Dios es muy grande y que va a estar muy bien. ¿Sí? Y es lo único que te puedo decir. Dios es maravilloso y sé que lo va a bendecir mucho. Y es lo único que tengo que decir. Sí, tiene a una gran mujer a su lado. Y pues nada más. Pero preocupan este tipo de notas que sacan en las revistas. Mi amor, no estoy tan enterada. La verdad es que no estoy tan enterada. Yo he estado enfocada en lo mío. Sí, entonces desconozco muchas cosas de muchas situaciones. Claro, sobre todo porque decían que sus hijos tampoco estaban con él. Digo, es difícil. Obviamente como papá, como mamá, que se toquen de pronto esas fibras. Pero pues debe de ser difícil para cualquier persona que esté pasando por una situación así. Yo solamente deseo que se restablezca y que Dios lo bendiga. Y sé que tiene gente maravillosa a su alrededor. Y a ti te vas a mostrar el éxito del mundo en mi cama. Gracias, mi amor. Así, así. Así. Lo recibo con mucho cariño y mucho agradecimiento. Como siempre, gracias por su apoyo, por sus sonrisas, por siempre por su presencia y su existencia en mi vida. Gracias, mi querida Campo, qué linda. Gracias, mi chéxito. Gracias. A ver, a ver, cómo, cómo...